buenas noches buenas tardes buenos días como siempre que ya saben que hacemos pausas después cortamos el programa los que están viendo esto por primera vez en youtube o en facebook vayan a ver los otros dos bloques que tenemos acerca de el previo de canadá con todo lo que se tiene hoy vamos a empezar con algo que todos están hablando pero no lo están diciendo correctamente y que hay que decir las cosas como son este es un vaso con un chorrito de cerveza las cosas como son es un vaso que es que ya está viejito disculpen pero qué diablos tiene que hacer este mono hoy sale en el twitter ya venía el rumor y dice no es que yo estoy muy agradecido y mucha de mi historia y gané un gran premio con ustedes y me voy y todo bien decidimos por por mutuo acuerdo ya no estar juntos en la próxima temporada pam plinas hay una hay una situación política falsa que se vive ahorita en la fórmula 1 con la salida de loco no mientras alpain dice tiene todo el potencial puede armarla en cualquier lugar lo decíamos que le vaya muy bien porque aquí ya no y el otro dice bueno pues he estado contento yo la verdad es que no me muevo y voy a correr gran premio al canadá pero resulta que si se mueve y al final temporada se va bueno es sencillo el asunto venimos comentando los de hace tiempo fede estás ahí conectado manifiestate venimos comentando desde hace rato hay problemas internos entre y lo dijimos y lo dijimos y lo dijimos y lo dijimos y no nada más salió con también salió un directivo de alpain bueno jesús salud dice y entonces que pasó con las bebidas sus antonio que pasó aquí están a la mira de gran también se conectó en rambra aquí están aquí están tengo pendiente con el rambra sí saludo rambra bueno ches y este y bueno dijimos y dijimos que había broncas allí en alpain y ya se manifestó el ajuste sin embargo esto no queda todavía bien a pesar de este ajuste no es cierto de que por el choque se va ojo eso es mentira esa es la gota que derramó esa es la gota que derramó pero prácticamente no no es por ahí o sea esto ya trae consecuencias fuertes el hilo tronó por lo más delgado y lo más delgado fue ojo si ojo no hubiera sido más estrategia el hilo revienta con gasli así de fácil cualquiera de los dos hubiera y aquí hay algo interesante o sea de los 20 pilotos que tenemos en la parrilla tenemos fíjense está O'Conn, Magnussen, Tsunoda, Otas, Ricardo, Albon, Sargent, Sainz, Juanjo Su, Gasly y Pérez sin asiento todavía no se ha confirmado nada o sea nosotros ya les dijimos que Pérez ya firmó pero no está confirmado no lo han dicho oficial todos esos que nombré no tienen asiento entonces va a ser un arrebatadero para el próximo año porque muy pocos si no es que ninguno está firmando para el día 20 para el 2026 salvo Max, Norris Leclerc, Hamilton Leclerc y Hamilton son los únicos que el 26 tienen ya asegurado su lugar pero los demás no lo tienen o sea Max, Hamilton, Leclerc, Piastri, Piastri nada más tiene 25 no tiene 26 Lando sí tiene 26, Russell tiene 25 pero no 26, Alonso tiene 25 no tiene 26 y Stroll tiene un equipo que se llama Aston Martin y entonces él seguramente va a estar ahí ¿no? y Kulkenberg tiene casi seguro 25, 26 porque él firmó con Audi que es el que se va a quedar con el de este... ¿cómo se llama ahorita? Sauber Sauber Sauber, hay un detalle porque supuestamente supuestamente quien se me sirva Williams es la Terribotas, aquí la pregunta es ¿quién sustituye a Ocon en Alpine? ¿qué pasa con Alpine? aquí viene el tema con Vriatore, Fede, manifiéstate porque también preguntas por Vriatore y te vamos a platicar de ese chisme y direte a ver dónde está este... y la pregunta es ¿quién sustituye a Ocon si es que Alpine sigue en la Fórmula 1? ok ahora, Ocon se va a Haas como lo están mencionando ahorita en las redes y en otros programas o si van a tomar en cuenta a Ocon como uno de los pilotos que tenían a Vistos Vistos Audi para ser pareja con Nico Kulkenberg ¿qué va a pasar con Ocon? esa es la pregunta clave ahora ¿quién sustituye a Ocon? bueno, todavía no lo dicen vamos a comentarlo aquí en la prensa se maneja me acaban de mandar esa anónima en la prensa se maneja ya habíamos dicho nosotros que Yatukan es el primero que está en la lista te voy a dar lectura pero también se maneja Mick Schumacher ok Mick Schumacher Valtteri Bottas pero nos llama la atención porque Valtteri Bottas ya ya sabíamos que había firmado con Williams y Juan Yusuf pero también sale al quite Víctor Martins bueno, de los cuatro primeros ya reúnen los requisitos para poder sustituir a cualquier piloto o en fórmula 1 Víctor Martins no entonces Víctor Martins seguramente quedaría descartado automáticamente por lógica pero de los cuatro primeros el que apostamos es Yatukan ok y Mick Schumacher posiblemente estaría en vistas aunque está con Alpine en los superautos Steiner salió a mencionar que él no contrataría a Mick Schumacher en la posición de Alpine yo le diría al señor Steiner que tu mejor se dedica a hacer libros no, ni siquiera eso que esté de comentarista el tomo ya puras burras ¿qué dice José Ramón? hay muchas fotos en Instagram de Viratore con Alonso ahí va el tema por favor tomen nota apúntenlo díganle a los vecinos manden un tweet o un whats a la gente que está más cercana del periodismo que tiene información y a los amigos de Camino que les mandamos saludos Priatore está involucrado ahorita en la Fórmula 1 porque ahí les va hay un grupo chino automotriz que actualmente el tip es el siguiente actualmente es el dueño de gran parte de Volvo ok y de los autos Volvo está interesado en participar en la Fórmula 1 ok entonces entonces estos amigos quieren comprar una escudería y la escudería quieren comprar es Alpine Priatore donde entra pero pausa antes Alpine viene con problemas financieros desde prácticamente desde que regresó desde que inició en la Fórmula 1 o sea hace dos años que dejó ser Renault empezó con Alpine y empezaron con problemas financieros desde el principio no traían un presupuesto muy grande desde el principio cometieron el error de correr así en los que tuvieron ese fue el problema de Alpine y de el control si hubieran dejado a Siri otra cosa hubiera sido pero bueno en su en su pecado llegó la penitencia y ahora tienen que aguantar y entonces Priatore en donde entra Priatore entra precisamente en el vínculo que necesita este grupo para poder convencer al equipo para que o entre como socio o lo compre este grupo chino Alpine ahí está ok dice César cariño hombre ustedes una escudería uff si tuviera el dinero pero que sí pero uff César dice pero con esto vamos a apuntar para el cochinito gracias César cariño siempre con nosotros a ver este miren que dice acá creen que la sonrisa se se queda ah el sonrisa ahorita vamos con Ricardo ahorita platicamos de todos ellos hay varios hay varios temas que no lo menciono ahorita porque está Priatore va a desfalcar Alpine se va a llevar hasta los gatos hidráulicos es que le estaba diciendo yo hay una historia hipoteca en mi casa no tengo ni casa hay una historia hay una historia muy negra en la fórmula 1 que involucra a Priatore si no es vamos a vamos a platicar acerca de esa historia como jodidos tenemos todo completo no 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 bueno porque nos entraríamos como 4 horas pero quiero quiero hacer un resumen de como jodidos ese Priatore llega a la fórmula 1 de ser un vendedor de chicles literal llega a la fórmula 1 miren a la hora de la comida el día de hoy estuve platicando yo acerca del programa que hice 2 horas y media en el grupo que algunos de ustedes escucharon de mi teoría de la muerte de escena donde Priatore es protagonista y y me dice oye que el programa que vamos a hacer aproximadamente aquí también y me dice aviéntatelo aquí en el lance ya lo vamos a hacer yo me tardo 2 horas y media no importa y me dijo este aviéntatelo entonces estén pendientes porque lo vamos a anunciar vamos a platicar aquí y vamos a platicar de la Priatore y mi teoría bajo argumentos en la investigación de por qué es el sospechoso número 1 de la muerte de escena eso no se ha dicho tal cual nadie lo ha comentado yo no sé si lo hayan dicho o no lo hayan dicho por temor o algo yo si lo digo va a ser una investigación que se desarrolló y yo desarrollé y con nombre y apellido decirles qué es lo que pasa pero Priatore no nada más está involucrado en esto en los últimos escándalos de los últimos 20 25 años de la fórmula 1 más fuertes que ha habido el factor común el común denominador es la violencia entonces en el cashgate estuvo involucrado de ahí vino penalizado y de repente le levantan el castigo y estuvo en cárcel antes de entrar a la fórmula 1 estuvo en el bote estuvo estuvo involucrado en que curiosamente este escena tenía que haber llegado a Ferrari se muere y quién llega a Ferrari su representante su representado perdón Schumacher y bueno hay una serie de cosas completores que hay muchas cosas que cuando cuando hago la investigación algo parecido a la investigación de Ricardo Rodríguez que también es eso otro tema que podemos traer este programa esta factor común es un factor común y ya cuando tú empiezas a unir factores comunes dices oye es que no hay vuelta la lógica indica es que este cuate metió mano en algo la mafia italiana la cosa no se ha estuvo involucrado porque él es un mafioso de Reatore si ahora entonces si Reatore sale a la luz ahorita regresando otra vez a lo de Alpine ya hicimos el paréntesis ya está metiendo mano está metiendo mano ahí miren de que es inteligente y que sabe mover los hilos y lo sabe hacer muy bien si que beneficios puede tener no sabemos específicamente pero si él está metido ya ahí puede ser que le dé bastante peso para que algo pase interesante en Alpine y ahí te viene una pregunta aquí que dice Jorge ¿no? que pregunta ¿por qué le quitaron a Andretti la oportunidad de estar no se lo han quitado 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 y hay dos rumores fuertes el primero lo comentamos la semana pasada le dije a Andretti si quieres ingresar la Fórmula 1 pronto compra una escudería si no esperaste al 2018 ¿y qué creen? ¿qué escudería creen que está más jodida de dinero? más ¿y qué otra? Alpine entonces ahorita esa hoy hoy se corrió el rumor de que está empezando a negociarse la venta de Haas a Andretti tome nota eso no lo sabe ni el Inge lo sabe tampoco tome nota porque muy probablemente Andretti y Haas lleguen a un acuerdo para comprar la escudería y se venda Haas ¿ok? ¿por qué? porque ha habido unas cosas con respecto a los equipos en otras categorías como NASCAR donde invitan a pensar que la F1 ya no van a seguir como proyecto Racing entonces aquí hay una alternativa para Andretti ahora que insisto a mí me encantaría ver 11 equipos no 10 pero bueno ese es asunto de otro y dijimos aquí aquí también se comentó en el Crashgate del 2008 lo único que puedes ver déjame terminar la idea y ahorita vemos aquí dijimos que se vio gente de Andretti platicar con Alpine salir de su instalación y seguir en Francia otra alternativa sería que Andretti comprara Alpine Alpine aunque en la plática solamente iba enfocada a la compra de motores Renault para echar a andar a pesar de que es Andretti Cadillac usar motores Renault para entrar a la F1 sí porque Cadillac tendría que estar desarrollando los motores y este y no es de una noche para la mañana no tendría para otro no es sencillo y bueno está esas dos alternativas la más fuerte es la que se maneja a partir de hoy dice hablen del Crash Gate del 2008 estaba todavía metido ahí este efecto del Crash Gate del 2008 sirve como base para la demanda que Felipe Maza ha presentado por perder el título el título el mundial con Hamilton allá en la última vuelta del cual en teoría Hamilton adelanta en la curva al amigo este que lo lo le echan la culpa de que se dio el adelantamiento y que se dejó rebasar y este y trae como consecuencia de tal manera que si ese gran premio de Singapur 2008 en el Crash Gate famoso no se cuenta y el puntaje no se da si tiene oportunidad de Felipe Maza de que le dieron el título es que él estaba él estaba él cuando pasa cuando pasa por la meta era campeón y era campeón y una cuarta una cuarta de curva antes de la meta curiosamente Hamilton rebasa en donde nadie rebasa lo adelanta y ya nadie rebasa ahí por cuatro puntos nadie rebasa ahí porque no tienen la posibilidad de rebasar si vas a rebasar ahí vas a rebasar más arriba casi es más se acuerdan de Checo y y este y Alonso el año pasado en Brasil precisamente cuando Checo venía atrás de él donde lo donde lo pudo rebasar lo pudo rebasar después de la meta después de la meta lo rebasó porque necesitas toda la subida para poder alcanzar a una no en la no en la principio de la curva que fue lo que sucedió con pero el tema del crash game el tema del crash game Flavio Reatore le pide a Nelson Piquet Junior un choque para que favorezca a Fernando Alonso y Fernando Alonso gane el gran premio con la Renault si con el gremol de aquella de ING ok blanco con rojo de la aseguradora de la aseguradora y entonces pues se prestan esos Piquet Junior a esta situación es esto lo que castiga a Nelson Piquet Junior de jamás estar en la Fórmula 1 yo quiero estar en el programa de Crashgate pero no supe no, también en YouTube lo vamos a lanzar lo vamos a lanzar aquí en los dos plataformas ahora quieren que hable de Crashgate y toda la historia de cómo se no, no, bueno, vamos a hacer el programa de la muerte de Senna y después vamos a hacer el de Crashgate también ok, bueno sin problemas lo comentamos es interesante porque sucede el evento y no se dice nada y le prometen cosas a Nelson Piquet pasa un año no cumplen pasa dos años y empieza a brincar la liebre y todo el mundo sale embarrado ahí el que salió avante y el no me aculpa fue Fernando Alonso pero bueno eso ya es que dice la lenta Andretti está haciendo una mala temporada no sé si sea una buena aportación en años próximos si esa hubo Andretti Andretti tú tomas la historia de Andretti que Andretti trabajó con Andretti antes de la Fórmula 1 y tú tomas una y ojo que Andretti que Andretti se juntó con Niui Andretti estuvo hace dos grandes premios allí y seguramente si Niui sigue yo creo que sería con Andretti ah hoy también salió lo que habíamos comentado aquí Iván Capelli dijo que era muy difícil que Ferrari trajera a Niui Prevasor también lo dijo mucha gente sigue diciendo que Adrián Niui se va a Ferrari no hoy hoy se confirma Adrián Niui no va a Ferrari entonces si Adrián Niui no va a Ferrari da la alternativa de que puede ir a otros equipos yo siento que va a ir Andretti yo creo que va a ir Andretti es muy probable que dice Susana otra pregunta con que intención dijo Horner que está a 70 años de desarrollo del motor para el 2016 para el 2016 si tiene toda la razón pero no es culpa pero con que intención pues de que cambien la normativa la normativa de los motores de 26 está mal ok y también de la aerodinámica se van a reunir ya se han reunido acuérdense que la normativa de 26 en los motores estaba buscando que la parte híbrida o la parte eléctrica tenga un peso mayúsculo entonces que le den más caballos de fuerza al motor por parte de la eléctrica y ahí no están muy contentos todas las partes de la Fórmula 1 por sus rendimientos etcétera inclusive están buscando cómo regresar el sonido de los motores de 10 de 8 porque es una parte esencial de la Fórmula 1 entonces ahí es en donde hay hay una discusión acerca de qué qué diablo se va a hacer con eso y es precisamente en esto donde Horner está esta política y dice ya de regreso perdón sorry está bien ya platicamos de lo que preguntaste te regresas al tercer bloque sí ya comentamos con Pede ya comentamos al Paine pero de todos modos ahí quedó grabado sí muy bien lo más seguro y es que estos dos programas los hagamos en el paro de verano porque ahorita pues vienen las carreras y todo estamos hablando de eso y para este programa sí necesitamos tentarnos un poquito planearlo etcétera etcétera para poder hacer el programa dura un buen rato porque dura un buen rato entonces lo más seguro es que lo hagamos en el parón de verano así que donde sí Susana pídele a tu sobrino no es cierto tu sobrino no pídele a tu mamá o a tu abuelita que utiliza en Facebook pídele por ahí para que estén al pendiente ahí vamos a estar anunciando próximamente vamos a hacer el programa de cena igual y hacemos algunos shorts en shorts en YouTube para anunciar que vamos a estar haciendo los programas de de cena y de casa para que estén todos enterados bueno de de comentarios nos preguntaban bueno y por qué más no se va de la fórmula 1 esa pregunta nos la estamos haciendo nosotros desde hace como seis meses de cuando era por su barba de cuando chocó será porque se peina del lado cuando chocó más no sé a Checo Pérez allá en en el Red Bull Racing ahí en el este de los territorios en la industria y más no sé no debe estar en la fórmula 1 o sea me queda claro después de Monaco aquí lo hemos comentado oye fíjate voy a hacer una pregunta tal vez sea muy tonta pero la voy a hacer más no sé o o o este o sargent cuál es peor piloto magnusen 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 pero si alguien se le ha pasado no no pero no esa magnitud que magnusen yo haría el siguiente comentario de todos los pilotos que han pasado por la fórmula 1 quién es el menos peor el menos peor el menos peor no sé y luego y luego voy a poner a a sargent quién sabe lo que estoy diciendo eh y luego me voy con el el mazapán y luego me voy con magnusen yo yo creo que el menos peor de todos ellos ha sido mazapán neta el menos peor sí de todos ellos pero pero de los demás aquí lo comentamos yo lo dije en mi grupo de hecho le puse yo el gorila magnusen sí magnusen se desató esta temporada la anterior no fue tan mala este ya ya traía algunos indicios y alertas porque lo comento porque al momento de que atacan la curva con checo pérez él pega en la parte posterior del auto un piloto de fórmula 1 que pega de la parte mitad hacia atrás es ya con mala intención y mira si ya te ganó el auto y ya lo viste pasar tú tienes que ceder no tienes por qué pelearlo porque ya estás viendo el reflejo de auto si tú batallas muy probablemente tengas un gol pues ese señor no es así ese señor y eso no es un piloto de fórmula 1 ya te ganaron te ganaron ni modo o sea que vas a hacer ah no le quieres batallar todo por estos choques hace muchos años ha habido algunos fallecimientos bastante considerables con trips por ejemplo entonces este detalle de Magnus él y está muy carambolas hay que tomarlo mucho en cuenta carambolas no sé por qué está todavía la fórmula 1 pero tendría que ya que sustituirlo no tendría que sustituirlo este hay más comentarios pero este dice susana que ya casi es abuelita no uso facebook por alertas de fraude es decir tener un dispositivo tú nada más hable otra cuenta y ya no pasa nada yo nada más uso facebook para el grupo de coleccionismo que en esos días no he podido entrar pero bueno ahí tengo pendiente digo quien me siguen otros no los pendientes de envío de artículos y otras cosas ahí lo que yo regreso en mi casa todo es culpa mía ah todo es culpa del inquietario ¿qué dice? dice falta dirección de en Kass no hay autoridad que lo ponga en raya miren no Komatsu Komatsu toma la dirección técnica del equipo que quitan a Steiner se pelea Steiner con el señor Kass una broncota se va a Steiner y se va otra persona de director de técnico y queda Komatsu Komatsu puede hacer todo lo que pueda hacer para echar a andar y decirle señores este es el coche esta es la posición técnica tenemos tenemos cancha para jugar ahora faltan los jugadores y estos jugadores están pasando de la raya ok y aquí no hay mano dura como bien dicen para someterlos y acondicionarlos y decirle señores esto no es así y esto esto es lo que le falta complementario a Komatsu Komatsu no lo tiene y no tiene carácter para hacerlo no Florian Sergin es el peor del 24 también hay yo creo que Magnusel es peor que este que Florian Sergin este año totalmente ha tenido dos choques muy difícil no pero Sergin ha tenido choques involuntarios el de Miami le pegaron a Sergin le pegan a Sergin y el otro también fue una despiste sí pero pero bueno pero no le pega un compañero no 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 pero acá Magnusen ya le pega a los compañeros o sea es esta cañón Magnusen ya había causado problemas con Checo el año pasado sí yo le pregunté a ustedes que traía contra Checo no no trae nada contra Checo simplemente no es contra que se atraviese sí le va a lo cacahuate quien sea aquí fue la coincidencia de con Checo y en dos ocasiones pero pero yo yo creo que no es contra Checo siendo hombre mujer o quimera él dice voy y le da en la torre y a lo que se lleve enfrente con singular Magnusen cuidado Magnusen cuidado viene en circuitos donde espero el motor las condiciones técnicas no le permitan arrancar porque es una probabilidad latente de golpe fuerte a cualquiera de sus compañeros Silverstone es uno de sus circuitos el Hungar o Ring también o sea en el circuito en Europa hay circuitos donde hay que tener cuidado con Magnusen por eso es que todo el mundo decimos hay cuidado con Magnusen o sea este cuate no está manejando correctamente va a provocar algo mucho mayor que lo que provocó con Checo y si el Lord Jansagen el peor pero también le ha ido no le ha ido bien a Alonso bueno Alonso porque no trae coche no trae carro y lo aquí lo comentamos usó el gran premio anterior a Monaco para probar todos no más situaciones así se supone que ese de Cannaval tendría que ir un poco mejor se supone se supone si es correcto pues entonces esto es lo que tenemos acerca de Canadá es una buena es una carrera buenas noches saludos Jesús buenas noches es una carrera que va a estar interesante porque va a estar sobre lluvia aparte asfalto nuevo independientemente que están tratando de de rasparlo con todo este pasando coches y coches y coches va a estar bastante interesante por esa parte si se presta para los alertamientos y si llueve más todavía así que pongan ahí atención en esta buenas noches primazo mira jesús entonces jesús que nos acompañó también aquí muy buenas noches acá los amigos de San Luis estilo con contra checos si jorge exactamente o con mejorando checo en las cualis se evita amándose en lo cual si pero pero fue una cuestión circunstancial lo de checo en esta cual en Monaco si fue una cuestión circunstancial entonces este simplemente es es tomar atención entonces yo ya no tengo más pilotos aguerridos ah pilotos aguerridos ah relacionando el comentario recientemente susana pilotos aguerridos que veamos así con checo russell landu morris quizás de klerk le crees un poco más limpio para contra checo eh sainz no sainz es ay checo me viene correteando no digale a mi mamá que checo me está pegando este y nada más no de ahí en fuera pero de ahí en fuera los más pilotos al bon al bon le lleva tranquila stroll le dio guerra un poquito como fueron compañeros pero como si todo no eh o con todo un caso y de ahí en fuera todos los que quieran mencionar a sanico julkenberg o contra checo como que parece ay si como que parecen que ven a checo y se ponen más eh defensivos pero magnus eh magnus eh alguien se la atraviese ese es el detalle delicado que hay ahorita en la fórmula 1 pues hay que tener cuidado bueno este que más comentario preguntas dudas respuestas chiste chascarrillo chascarrillo yo me tomo un último trago de Coca-Cola con limón y yo un trago más de cerebro de vida espiritual este bien es el frijol negrito perdón perdón es el frijol negrito actualmente sí en Canadá alta probabilidad de accidentes sector 1 y 2 si si inclusive en el último sector en la curva en la curva este en la U que tiene antes de la recta de la recta de este a los pits ahí puede haber despistes también puede haber despistes Max se lleva a las palmas contra Hamilton también si le puedo decir acá en 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 todo momento ok pero ahorita aquí en el gran premio del Canadá el gran premio del Canadá que ponga atención las prácticas libres 1 y 2 pasa muy interesante los otros y si llueve más y si llueve más este yo yo creo yo personal creo y el gran premio se los ha llevado entre McLaren o Ferrari ok con primeras instancias a Red Bull no lo veo fuerte en Canadá espero equivocarme pero pues no me equivoqué en Monaco cuando les dije que ya les ya les tocaba no han terminado de comentar no ni terminaremos no el tema de Red Bull es largo si vamos a dejar para otro programa voy a utilizar algo de su vida como inicia para tener la antecedencia de saber cómo es para unirlo con el tema de lo que sucede previo a la muerte de Senna durante la muerte de Senna y posterior a la muerte de Senna para que saquen conclusiones este pero el tema de Red Bull es muy extenso es muy extenso no pero ahí se lleva el gran premio puede ser que sí puede ser que sí si llueve si llueve si llueve Ferrari tiene potencial mayor que ninguna otra escudería ok y puede ser que Ferrari se lleve el gran premio de Canadá y lo que le comentaba Elígia buenas noches buenas noches la repetición bien Renato que dice y Bird se sabe si va a continuar y dice contesta César que sí este se supone que no ya hay se supone que ya hay pláticas para para estar supliéndolo pero este va a haber ajuste después del verano seguramente porque el RB20 no está dando no está dando rendimiento ni para Max ni para Checo pero más para Checo y ya Bird ya tiene el agua hasta el cuello ya todo el mundo lo sabe ya todo es la crónica de una muerte anunciada sí ya la estamos esperando dice como ven a Checo en Canadá este complicado si arreglan la transmisión la perdón la suspensión delantera suspensión delantera eh Checo puede ser estar junto con Max entre los primeros tres yo lo veo yo lo personal lo veo complicado pero dije lo que dije de la suspensión esa es tu idea pero yo aunque la arregle la suspensión lo veo complicado aunque aunque la arregle la suspensión lo veo complicado no la puse en la Red Bull no la puse en la Red Bull en esta de Gran Premio es joder la puse en la Ferrari y a McLaren ellos sí pero a Red Bull yo no voy a Red Bull pero quiero que Checo Pérez es el mejor no 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 que bueno digo Checo ya ha tenido podio en Canadá y como se murió en el circuito pero no tiene el auto suficiente para poderlo sacar yo digo que si arreglan eso lo va a poder pero bueno cuál es el su Polo su Pol para la carrera híjole la Pol Position difícil de decirlo miren qué bueno que mencionan el tema yo creo que Ferrari puede ser pero también me gustaría yo digo que Sainz yo digo que Sainz si llueve yo digo que Sainz yo creo que también sea Checo si sea si es en seco yo digo que es Leclerc este y tomen en cuenta lo siguiente las primeras tres posiciones tienen probabilidades de ganar el Gran Premio es cierto es una buena estadística que está primero, segundo, tercero y hasta el cuarto no, el cuarto no el quinto uno, dos y tres tienen probabilidades de ganar más que la Pol Position pero uno, dos y tres y después se brinca al cinto el cuarto no tiene probabilidades de ganar el Gran Premio no sé por qué son mínimas pero así es la estadística que dice y qué pasó con el diseño de las cajas no, esas son pruebas todo lo que pusieron en las imágenes que pasamos hace dos otros programas son pruebas que se van a estar desarrollando para ver si en un futuro lo aceptan lo que digo es no sacar tanto espriado para el carro de atrás hicieron pruebas con neumáticos de Pirelli estos días en el circuito de Cataluña y mojaron la pista con los rociadores que tienen para arriba de los pasos mojaron la pista estuvieron haciendo pruebas para el neumático dos mil veinticinco ok no para el dos mil veinticuatro dice les fue bien dice Jorge entonces que le den al RB19 ya lo que comentábamos lo explicamos si lo si lo llegan a hacer yo creo que lo van a esperarse al parón a ver si a ver si lo traen si lo pueden hacer a ver si lo traen porque el RB19 está teniendo mejores resultados que el RB20 si Red Bull va a ganar Canadá Max si arreglan la suspensión delantera eh yo estoy contigo yo estoy con Max yo estoy con lo que digo Max hoy que no esperemos que sea su mejor carrera ah si Max y Max y Hamilton siempre dicen hoy traigo las llantas malas y bueno lloran lloran antes que les peguen si si ya lo supe desde donde están lo entiendo ahorita estamos en San Luis San Luis Potosí coincidimos aquí ahorita en el Senado PN que andamos que andamos a participar en una chandita y acá andamos acá andamos los dos Strolles es de Canadá algo de ser real si para que los saluden más si su sí además de que los saluden más es todo un evento miren yo le comentaba al link cuando debemos de la carretera el gran premio de Canadá es todo un suceso para mí en particular de los grandes premios que se desarrollan en el continente americano el número uno por todo lo que se vive porque se vive como una fiesta como un festival es el gran premio de Canadá el número dos sería el gran premio de Brasil y el número tres el gran premio de México los de Estados Unidos los dejaría después pero el gran premio de México es el que ha ganado cinco meses si claro porque todos los meses son muy escandalosos eso me queda claro pero lo que es el ambiente en sí el gran premio de Canadá servirá de tomar a todos y si sirve porque como Stroll es el local atrae muchísima gente ustedes cuando llegan a Canadá y van al gran premio lo primero que vienen en todos lados es a Gilles Villeneuve y Gilles Villeneuve ni siquiera su hijo que fue campeón Gilles es el héroe nacional entonces ves Gilles Villeneuve que viene a todos lados y ven a Stroll entonces es el héroe nacional ahorita es Stroll y todo el mundo lo sigue y trae mucho imán para la Fórmula 1 claro se apuesto que gana Max y Ferrari 2 y 3 pues mira este hay que manejar la condicionante de la apuesta si es senseco en lluvia nada más pero no esta vez caballada tu idea pues a ver que pase si bueno señores nos retiramos nos dejamos hay otra pregunta que dice en España supuestamente el Red Bull tiene que ir mejor si eso es lo que dijo Germán Marco que si no va mejor y no tiene mejoría están están en la tablita floja para el resto de la temporada es correcto y es que mira el trasfondo del comentario es porque yo lo venía comentando que elige en la carretera y lamentablemente a Red Bull se le están acabando las opciones de mejoras al auto y no está presentando algo que lo separe de aquellos que lo está alcanzando entonces si llega a España si llega a Silverstone y no tiene esa brecha de diferencia va a cerrar la temporada Adrian Newey tu ídolo tu papi que le doy 20 que tú le das 20 mil besos y demás le va a hacer al ponche al final ya les va a dar chanza no pueden arreglar es que le dijeron es que necesitamos que haya más emoción no dudes ni tantito no dudes ni tantito porque esa es la condición necesitamos que haya más emoción en la Fórmula 1 ya no sean tan aburrullados si porque si no se le pasó el año pasado que pasó el año pasado aburrido porque siempre ahorita que está ganando otras escuderías que está más peleado ya se pueden decir mira otra vez toma la delantera dale dale puede ser si puede ser muy bien gracias César Carrillo gracias a todos Jesús buenas noches buenas noches a todos pásenla muy bien recuerden que el gran premio en la Ciudad de México lo vemos a las 12 del día del domingo así que preparen su cerveza su carnita asada lo que quieran sus amigos sus amigas lo que quieran su novio su novia su quimera su pareja su esposa aquí en San Luis Potosí Roberto con su club de fans de Checo Lovers se van a organizar para hacer una carnita y todo con el buen Alberto ahí en Instagram ahí se ponen de acuerdo con ellos pásenla muy bien muchas gracias a todos gracias igual como siempre un placer como siempre ahí estamos buenas noches pasenla bien hasta ¿como van a comentarle? ¿como van a comentarle? a la carrera es el domingo a las 12 del día de hora México es correcto es cuando se cuando va a ser en los Estados Unidos listo ahora sí cuídense hasta luego no 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 lo no no